Tumale mamos pa' que mi gata prenda los motores Tumale mamos pa' que mi gata prenda los motores Tumale mamos pa' que mi gata prenda los motores Que te preparen, que lo que viene es pa' que le den Mamita yo sé que tú no te me vas a gritar Lo que me gusta es que tú te le has llevado Todos los riquenes ella sale a vacilar Mi gata no puede dejar que el porté Ella le encanta la gasolina Dame más gasolina Ella le encanta la gasolina Dame más gasolina Ella le encanta la gasolina Dame más gasolina